Bueno, estamos en vivo, ¿verdad? Y no hay problema, como nos enseñó nuestro gran fundador y aquel hombre al que nos heredó esta compañía, Mark Hughes, no hay problema. Así que, muchas gracias. Ahora sí creo que ya se ve bien, ¿verdad? Sí, Juanita, sí se ve bien, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, este es mi resultado, como les compartía, ya 20 años tomando la nutrición. Antes de tomarla, pues mi salud estaba muy deteriorada, yo tenía muchos problemas digestivos, sobrepeso, y pues gracias a la nutrición, a los buenos hábitos, a lo que nos da la nutrición, en realidad ayuda a que tengamos unos excelentes resultados. Y algo de lo que es valioso y de lo que es muy importante considerar es que debemos de tomarnos la nutrición. Hoy más que nunca necesitamos estar con un cuerpo bien nutrido, porque desde mi perspectiva, un cuerpo bien nutrido tiene un sistema inmune bien fortalecido. Y hoy es lo que urge que todos, todos estemos bien, que lo consideremos mucho, que debemos de tener un buen, un cuerpo saludable, un cuerpo con una composición corporal ideal, es un cuerpo que nos mantiene fuertes. Y bueno, yo les quiero compartir que yo trabajé para el seguro social 10 años, hace 15 años que renuncié, renuncié para empezar esta gran oportunidad. Y bueno, realmente han sido los mejores 15 años de mi vida. Estoy convencida que tener salud es la mayor fortuna y algo de lo que yo he encontrado en esta hermosa compañía es la salud. Y bueno, hace 15 años conocí a una gran mujer que ella sin saber leer, leer y escribir. Ella me demostró un ingreso muy bueno. Ella acababa de calificar al equipo de presidente y ella se llama Antonia Cruz, es la mamá de Angélica Cruz, unas grandes líderes de Guadalajara. Y ella me enseñó sus cheques, me enseñó su estilo de vida. Tuvimos la fortuna, gracias a Juan José Nájera, de que nos llevara a su pueblo, a su lugar de origen, que es San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y conocimos la oportunidad, vimos los clubes, conocimos los clubes. Y nunca voy a olvidar esa experiencia tan maravillosa cuando la conocimos y cuando a mí personalmente me enseñó su cheque. Yo me impacté mucho y ella me dijo, su cheque entre bonos y de Dalía sumaba 230 mil pesos. Y eso fue algo que nunca, que no, que me impactó. Yo todavía trabajaba para el Seguro Social. Y ella me dijo algo que hizo que yo tomara la decisión correcta. Y me dijo, si yo que no sé leer y escribir pude, ¿a ti qué te falta? Y dije, guau. Eso para mí cambió mi vida porque dije, guau, esta compañía real, sí es cierto que te puede ir como tú lo desees. Y en ese momento, febrero del 2005, nunca lo voy a olvidar, fue el 5 de febrero del 2005, yo regresé de esta gira de clubes de nutrición que Juanito nos llevó. Juanito siempre está al pendiente de nosotros, siempre llevándonos a, dándonos la información correcta, siempre guiándonos. Yo siempre lo sigo porque yo quiero ser chairman. Y estoy convencida que cuando tú tienes una meta grande y quieres alcanzarla, tienes que hacerle caso a quien ya lo alcanzó. Porque eso quiere decir que ellos saben algo que yo no sé, en el caso de Juanito, ¿no? Y él nos llevó a esa gira y tuvimos un éxito increíble. Toñita me enseñó sus cheques. Y entonces cuando me dijo eso, si yo que no sé leer y escribir pude, ¿a ti qué te falta? Yo decidí renunciar al Seguro Social. Hace ya 15 años que me dedico de tiempo completo a esta compañía y han sido los mejores 15 años de mi vida. Puedo decirles que para mí mi mejor cheque ha sido mi salud, porque para mí tener salud es la mayor fortuna. Y bueno, hace ya 15 años que me dedico de tiempo completo, los mejores 15 años de mi vida. Hoy me siento muy feliz, me siento muy afortunada y agradecida por la oportunidad, por recuperar mi salud, pero sobre todo por el estilo de vida también que hoy la compañía nos ofrece. He tenido la oportunidad de viajar ya a 17 países, he ido a 7 cruceros. El año pasado nos fuimos a Disneylandia. Y ahorita les voy a ir enseñando un poco las fotos. Aquí estábamos en Italia, acá en el Vaticano, la que pasé, aquí en Italia. Y ha sido algo maravilloso. Por ejemplo, el Coliseo Romano, yo me acuerdo que solo lo había visto en la Biblia, en los libros. Y fue algo espectacular el estar en ese lugar. Es algo que yo en el momento de estar ahí, a veces ni te la crees. Y dices, wow, esto es real. Estamos en una compañía grande en donde todos los sueños se cumplen. Y ha sido una experiencia maravillosa. Estas fueron mis primeras vacaciones internacionales que yo disfruté y que fueron a las cataratas de Niágara, Canadá. Y la verdad es que fue algo impactante. Eso fue algo de lo que me empezó a enamorar más de esta compañía. Las vacaciones que Herbalife siempre cumple. Y que, por cierto, el siguiente año sé que todos los que están conectados están bien enfocados en esas vacaciones a Toronto, Canadá. Y fueron unas vacaciones de ensueño porque Herbalife nos llevó hasta las cataratas. Subimos a la Torre CN Tour, una de las más altas del mundo. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y eso es todo lo que la compañía ofrece y cumple. Y bueno, hemos tenido experiencias maravillosas. Aquí fuimos a Atlantis. Esa vez tuvimos una experiencia con los delfines. Fue algo único, algo maravilloso. Aquí estábamos en Costa Rica, en el volcán de los Arenales. Y bueno, si ustedes van a visualizar un poquito las fotos, se van a dar cuenta de algo. En todos los viajes va mi mamá. Y cuando yo le dije a mi mamá que iba a renunciar al seguro social, ella me dijo, no, hija, no renuncies, no renuncies. Ahí ganas poquito, pero seguro, ahí siempre vas a tener dinero. Y mi mamá, yo renuncié al seguro social en contra de la voluntad de mi mamá. Pero hoy mi mamá está muy feliz porque hoy mi mamá me acompaña a todos los viajes. Y hoy cada que viajamos, mi mamá me dice, hija, qué bueno que renunciaste al seguro social. Entonces, con esta experiencia quiero decirte, no permitas que nada ni nadie te robe tus sueños. Porque allá afuera hay muchos robadores de sueños. Si usted ya vio la oportunidad, si usted ya reclamó su poder personal y usted está seguro de que lo va a lograr, siga creyendo en usted, aunque nadie crea en usted. Lo más importante es que usted crea en usted mismo. Y bueno, hoy me siento muy feliz porque mi mamá, la van a ver en todas las fotos, ella es mi acompañante siempre, con mi hijo también. Y bueno, aquí lo llevé a Sopley, al estado de Utah. Él quería conocer la nieve y fue una experiencia muy bonita. Porque si ustedes alcanzan a ver ahí su sonrisa, que por cierto se le ven sus dientitos, porque como somos morenitos se le ven muy claros sus dientitos. Y cuando yo vi, yo veía cómo disfrutaba la nieve, cómo se revolcaba en la nieve y lo veía a un niño muy feliz. Yo dije entre mí, wow, sí, y ahí se le, nací, no comí, no dormí. Todo lo que haya hecho nada más por ver esta sonrisa ha valido la pena. Y ha sido algo maravilloso. Erbalay es una compañía increíble, una compañía única, en donde todos los sueños se cumplen. Aquí fuimos a Atlantis, ya fuimos dos veces a Atlantis, esta fue la primera vez. Fueron unas vacaciones que Erbalay nos regaló y que fueron internacionales, por cierto. Y han sido experiencias únicas, experiencias maravillosas, inolvidables. Eso es algo de todo lo que usted va a vivir. Y me quiero compartirle este video. Una experiencia, Bónica, de verdad que quiero decirles que cada que veo ese video vuelvo a recordar lo que sentí en el momento de ver cómo disfrutaba, cómo vivía, cómo le llenaban. Esas fueron las primeras vacaciones que a él le impactaron cuando fuimos a Atlantis. Y bueno, aquí a Disneylandia yo le prometí a él que lo iba a llevar a Disneylandia y lo llevé a Disneylandia. Y algo que les quiero compartir a todos, a todos, sobre todo mis compañeros que ya son distribuidores. Si usted le hace una promesa a sus hijos, cúmplaselas. Cúmplas, haga todo lo que está en sus manos y sobre todo porque tenemos la oportunidad y la facilidad en esta compañía de lograrlo. Cúmplaselos porque eso hace que sus hijos, según los psicólogos dicen que cuando los niños tienen una infancia feliz, una infancia agradable, ellos cuando sean grandes van a ser exitosos. Entonces hay que enseñarles que lo que se promete se cumple y es parte de su estructura emocional sana. Y bueno, yo le he prometido viajes a mi hijo por un año que vienen las vacaciones. Yo le digo, el siguiente año son nuestras vacaciones hasta tal lugar y lo cumplo y lo logramos. Y eso hace que ellos sean niños contentos y felices. Y bueno, aquí estábamos en Atlantis, otras vacaciones muy bonitas que fueron las primeras. Fueron unas vacaciones de ensueño, unas vacaciones únicas. Esas fueron las primeras vacaciones que él recuerda y que le han quedado grabado para siempre. Y bueno, tuve la oportunidad también de llevar a mi papá a Egipto. ¿Sí se escucha, Juanita? ¿Sí se escucha? Oye, ¿puedes darles tu acceso? Por ahí dice, sí, dice un botón de acceso. No sé si tú puedes darles acceso. Sí, está pasando bien, pero ahí uno se me espera. Tú eres la anfitriona, tú puedes darles acceso. Nomás dice, por ahí dice aceptar y les vas dando a aceptar. Por ahí les vas a ver. Ah, perfecto, a los participantes. Sí, participantes. Ponle aceptar, 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 aceptar. Ah, ok, ok, Juanita. Ok, síguele, síguele. Ah, ok, ok, sí. Ok, y bueno, los viajes que han sido increíbles. Aquí, por ejemplo, estábamos también en Egipto. Un viaje increíble, un viaje maravilloso. Y realmente son experiencias únicas y experiencias más allá de lo inimaginable. Y bueno, estas vacaciones también me encantaron. Aquí con unos compañeros equipos de presidente que fuimos a Alemania. Y por qué le tomé esta foto al metro, les voy a decir por qué. Porque algo que una vez el papá de mi hijo me dijo que los vagones del metro, los primeros los trajeron de Alemania. Y entonces cuando fui a Alemania dije, ay, sí es cierto, son igualitos, igualitos, igualitos a los de la Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que son experiencias que a lo mejor, yo por ejemplo, han sido muy sorprendentes porque nunca imaginé poder lograr obtener todas esas experiencias. Y ha sido algo, algo maravilloso. Yo quiero invitarles a todos los que están en la sala. Nunca, no permita usted que nada ni nadie le roba sus sueños. Esta es una compañía donde todos los sueños se cumplen. Y es muy importante, quiero decirles, del querer algo a lograrlo, hay una palabra muy poderosa que se llama esfuerzo. Y es importante que nos esforcemos. Es importante que hagamos el extra porque si usted hace un esfuerzo grande, la recompensa va a ser grande. Entonces, el tamaño de su esfuerzo va a ser su recompensa y eso es algo en lo que tiene que concentrarse. El tamaño de su cheque va a ser a cuántas personas usted ha apoyado. Si usted quiere un cheque grande, entonces se trata de ayudar, compartir, enseñar a una gran cantidad de personas. Entonces, eso refleja el tamaño del cheque. Y bueno, yo les comparto aquí, hemos disfrutado ya siete cruceros y han sido cruceros increíbles. Este fue uno de los que me encantó. Y bueno, aquí están varios de mis hermanos. Atrás está mi hijo. Y yo quiero compartirles estas fotos, estos cruceros se los comparto. Cuando yo decidí renunciar al seguro social, nadie de mi familia creía en la oportunidad. Ellos me decían que estaba loca, que era la peor decisión que había tomado en mi vida. Pero cuando yo conocí a Toñita y vi su historia y sus resultados y me inspiré tanto en ella. Y le doy gracias a Dios el día que la conocí porque ella hizo que yo reclamara mi poder personal. Y gracias a ella tuve la oportunidad de poder decir, voy por este sueño. Porque ella hizo que yo reclamara mi poder personal. Y bueno, hemos disfrutado ya siete cruceros, cruceros maravillosos. Esta es otra ciudad de Italia que fuimos, que fue algo muy hermoso conocer la Torre de Pisa. Y como ustedes ven, ahí está mi mamá. Y yo les comparto esto porque mi mamá, ella decía que no renunciara, que me inspirara, que el seguro social era lo mejor. Y bueno, todas esas cuestiones. Pero yo hoy quiero decirles que mi mamá es la mujer más feliz porque le encanta viajar y eso es algo que ha disfrutado muy grandemente en esta compañía. Y aquí estábamos en la Iglesia de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. Fue un lugar muy hermoso. La verdad es que le faltaban 25 años para que se acabara de construir y quedamos de regresar hasta ver que se termine de construir. Y ha sido una experiencia maravillosa. O sea, aquí estábamos en la Estatua de la Libertad de Nueva York. Y han sido lugares de ensueño, lugares que yo solo veía en la tele, que solo veía en los libros. Y que hoy, gracias a esta oportunidad, hemos podido conocer. Y aquí estábamos en una de las torres más altas del mundo, que es la CN Tour en Canadá. Y que, por cierto, el siguiente año, esas son nuestras vacaciones. El siguiente año vamos a estar en esa torre. Y ha sido una experiencia maravillosa. Yo quiero compartirles a todos los que están conectados, a los que a lo mejor están por primera vez. Quiero darles la más cordial bienvenida. Estamos en una compañía en donde todos los sueños se cumplen. Y, por cierto, quiero decirles que estamos en la mejor compañía. Hoy allá afuera del mundo, al mundo le urgen dos cuestiones muy importantes. Y la número uno, la más valiosa, el bienestar. ¿Y qué creen? Nosotros lo tenemos. Hoy allá afuera mucha gente requiere de un ingreso extra o de un ingreso. ¿Y qué creen? Nosotros lo tenemos. Realmente es un ingreso extra, yo creo que va más allá de lo inimaginable. En realidad se trata de estudiar, de entrenar. Porque para tener éxito se requiere preparación. Es muy importante estarnos preparando constantemente. Es muy importante estar escuchando los audios. Es muy importante que usted se conecte. Porque hoy quiero decirles que estoy de verdad impactadísima de ver qué manera tan práctica y tan sencilla es que la información te llegue hasta tu casa. En el lugar en donde estés. A lo mejor no estás en otro lugar. Y lo más valioso para que tú puedas duplicarte y puedas avanzar es que tú tengas conectadas a personas nuevas. Escuchando estas historias de éxito, escuchando la información de lo que es la nutrición, escuchando todo un entrenamiento completo de todo lo que hacemos. Lo que yo te quiero compartir es que ahora que estamos teniendo, debido a esta temporada que estamos viviendo, que estamos teniendo tanta información a través de las plataformas, de Zoom, de las llamadas, de todo lo que hay. Yo te invito a que te conectes, pero como cuando íbamos a los eventos, si tú te conectas, solo aprendes. Pero si te conectas con nuevos o les mandas la información a que se conecten nuevos, entonces además de que aprendes, te multiplicas. Quiere decir que cada que hay un entrenamiento vía Zoom o una historia de éxito, es bien importante que tú tengas gente nueva. Que tengas personas que están buscando una oportunidad, incluso personas que quieran mejorar su salud, porque casi todos, 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 yo estoy casi segura que un 99% de todas las personas que han tenido mucho éxito en esta compañía, primero tuvieron un buen resultado. Un buen resultado con la nutrición, porque ahí es donde está el secreto. Se trata de que primero lo tome usted, lo sienta, tenga resultado y después solo lo comparta. Eso es de lo que realmente se trata. Entonces, la clave es tomarse la nutrición y tener un resultado. Y bueno, estas son algunas vacaciones que he disfrutado. Esta foto me encanta porque cuando yo empecé, mi familia me decía que estaba loca, que cómo era posible que yo haya renunciado a mi carrera, a mis 10 años de servicio, a mi licenciatura. Y hoy me siento muy feliz porque esta fue una de las primeras vacaciones en las que empecé a viajar con toda mi familia. Y no porque yo me la llevara, porque ellos se las ganaban las vacaciones. Y me siento muy feliz porque ellos me decían que antes a mí que estaba loca. Y hoy me siento feliz porque somos un manicomio y todos hacemos Herbalife. Tengo, tengo siete hermanos, siete conmigo, ocho, de los cuales siete nos dedicamos 100% a esta compañía. Y bueno, este es otro de los cruceros. En realidad fue un crucero muy bonito del Caribe y tuvimos un viaje hermoso en París. Y la verdad es que estamos en una compañía muy fina porque tuvimos una cena en el Museo de la Luz, uno de los museos más famosos del mundo, donde está la Mona Lisa. Y Herbalife fue a nuestra habitación en limusina. O sea, fue algo verdaderamente de ensueño, algo verdaderamente elegante. Y creo que eso solo se vive en Herbalife. Y aquí estaba con mi hermano Miguel que siempre se tiene que sacrificar para acompañarme. Aquí está. Ha sido una experiencia bonita, la verdad, una experiencia maravillosa. Yo, este, quiero decirles que me siento muy agradecida y muy bendecida porque, porque yo solo entré a esta compañía porque cuando yo decidí entrar solo quería seguirme tomando la nutrición. Y no había, no me había dado cuenta que atrás de eso había una oportunidad increíble, una oportunidad única. Y bueno, mientras, mientras Herbalife, mientras Herbalife, mientras Herbalife, mientras Herbalife, nosotros cenábamos, nosotros cenábamos, Circo Soleil estaba dando un súper, súper espectáculo. Y, y eso es algo que solo, que solo lo podemos tener en Herbalife. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Esa cena que tuvimos en el Museo de la Luz y que, y, y que mientras cenábamos estaba Circo Soleil, nosotros cenando, divirtiéndonos. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Así que yo le quiero dar la más cordial bienvenida a mis compañeros que ya, este, empieza con este sueño. Quiero darles un consejo. Síganse entrenando porque hoy más que nunca necesitamos una filosofía grande. Necesitamos estar fuertes, resistentes, porque estamos en tiempo de oportunidad. Y sé que estamos preparados para llevar la información. Hoy allá afuera nos necesitan en un sentido de urgencia. La gente hoy necesita estar saludable. La gente hoy necesita estar fuerte. La gente hoy necesita estar muy sana. Y nosotros tenemos la mejor nutrición del mundo. Porque un cuerpo bien nutrido tiene un sistema inmune bien fortalecido. Y eso nosotros lo tenemos. Así que, siéntase afortunado porque llegó a la mejor oportunidad. Sobre todo los que están por primera vez. Así que, así que yo les quiero compartir. Si me ayudas, Miguel, no pasa. A ver, permítame. La siguiente, la siguiente, por favor. Ahí está. Y bueno, aquí estábamos en la Torre Eiffel. Una experiencia maravillosa. Así ustedes ven, ahí vamos caminando, mi mamá y yo. Ahí vamos caminando. Es la Torre Eiffel de día, que está enorme y está hermosa. Y estas fotos, en realidad, les comparto. En casi todas las fotos está mi mamá. Porque hoy mi mamá es la que siempre me acompaña. Y hoy, cada que viajamos, me vuelve a repetir. Qué bueno, hija, que renunciaste al Seguro Social. Quiero decirles que en un ingreso del Seguro Social no hubiese podido lograr tantos sueños tan inolvidables y tan mágicos. Aquí la Torre Eiffel de noche. En ese viaje fuimos seis de la familia. Y fue algo hermoso, algo maravilloso. Estuvimos en Hawái también. Y bueno, no sé si alguien de los que esté aquí conectado que tenga más de 33 años, se acordará de La Isla de la Fantasía, que era una serie muy hermosa de hace muchos años, en donde uno de los autores decía, que se llamaba El Tatú, que era un enanito, decía, el avión, jefe, el avión, jefe. Y cuando uno bajaba del avión, les ponían luego, luego su bienvenida y su cordón de flores. Y cuando yo fui a ese viaje y así como me trataron y llegamos a Hawái, me sentí como en La Isla de la Fantasía y dije, guau, cuántos sueños cumplidos. Así que yo les quiero decir a todas las chicas y los chicos que en esta compañía se cumplen más sueños que años. Así que bienvenidos, bienvenidos. Y la compañía siempre se luce en darnos una gran cantidad de regalos. De hecho, quiero anticiparlos a todos los que se ganen las vacaciones internacionales, que usted siempre tiene que irse con una maleta aparte porque necesita la maleta para los regalos. Así que trate de llevar lo más básico porque eso es algo de lo que la compañía se luce, en darnos los mejores, los mejores regalos. Y eso a mí me emociona mucho. Hoy que vamos a estar en nuestras vacaciones de Escared, que ahorita las vamos a tener en enero, es emocionante. Yo ya estoy emocionada cuáles son los vanas de los regalos. Porque es algo maravilloso. Y bueno, aquí estábamos en... Yo quiero agradecerle mucho a Juanito porque nunca voy a olvidar este lugar a donde él nos llevó, que era donde bailaban las hawaianas en un espectáculo muy hermoso. Y como Juanito ya se sabe todo el recorrido, él siempre trata de que nosotros pasemos de la manera más... Nos divirtamos y que pasemos el mejor rato, el mejor rato tan agradable. Así que yo eso es algo que le quiero agradecer a Juanito. Quiero decirle que para mí es un gran patrocinador, que nos guía, que nos pone el ejemplo, y que siempre está pensando en que nosotros vivamos los mejores momentos en cada experiencia única y mágica que la compañía nos da. La compañía nos lleva y Juanito se encarga de decirnos cuál es la mejor diversión y de qué manera podemos sentirnos más contentos y felices. Así que en esa parte quiero agradecerle muy especialmente a Juan José porque en este espectáculo, por cierto, él nos los paga. Él nos paga esos espectáculos. Y la verdad es que son espectáculos increíbles. Y eso es algo que les espera a ustedes. La verdad es que esto es algo maravilloso. Herbalay es única, es mágica y todos los sueños se cumplen. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, aquí con mi hijo. Ahí está. Ok, y miren aquí. Esta foto me encanta. Esta es una foto que me encanta. Siempre tú te tienes que juntar con las personas en las que te quieres convertir. Tú te rodeas de las personas en las que te quieres convertir y ellos te inspiran sus palabras, su energía. Y esto es algo de lo que más me encanta, juntarme con las personas grandes, con las personas del nivel al que quiero llegar. Porque, como compartí hace ratito, si usted quiere, si usted quiere, yo que quiero llegar al Club del Chairman, yo me junto y les pregunto a los del Club del Chairman, porque seguramente ellos saben algo que yo no sé. Y yo estoy siempre al pendiente de sus palabras, de lo que hacen y de lo que dicen. Y cuando ellos dicen, esto va así, yo lo hago. Porque ellos ya se saben el camino. Ni siquiera pregunto, ni siquiera sugestiono, porque sé que ese es el camino correcto. Así que aquí está otra gran líder y una gran maestra que me encanta, la señora Raquel Cortés. Ella es una mujer súper poderosa, una mujer increíble y a nivel mundial. Y aquí otra mujer que ha inspirado no solo a México, sino a todo el mundo, que es Otilia Julián Caballero, si ustedes la ven ahí. Una mujer indígena que no sabe leer y escribir y que gracias a ella hoy muchas personas se han inspirado y muchas personas están comprometidas en esta compañía por ver su resultado. Ella se ha convertido en una gran inspiración, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y bueno, aquí con Sarita Alfaro, la verdad es que me encanta rodearme con las personas exitosas. Y bueno, este es otro de nuestros grandes viajes que fuimos a Costa Rica. Y todos los que ustedes ven en esa foto es familia. Y me siento muy afortunada porque ahora ellos siguen mis pasos. A lo mejor solo me costó un poco demostrarles que esto era posible, pero hoy me siento muy afortunada porque quiero decirles que ellos son ahora, en realidad solo era convencernos, porque ellos ahora son mejor que yo. De hecho, ellos son mis maestros. Ellos son la fuerza de mi negocio. Hoy he podido conquistar a una gran cantidad de mi familia, entre ellos mis hermanos, dedicarnos de tiempo completo a esta maravillosa oportunidad. Y bueno, aquí estábamos en Costa Rica. Este viaje fue inolvidable, fue hermoso. Y yo hoy quiero prometerles a todos los que están, me atrevo a prometerles a todos los que están en esta sala. Quiero decirle que si usted se queda en Herbalay para siempre, para siempre y nunca se rinde, un día vamos a estar brindando una copa de champán en otro país. Ese viaje, esa promesa se ha cumplido. Y la verdad es que me va a encantar brindar con usted. Así que solo le quiero dar el secreto, no se rinda nunca. A veces los desafíos son los que nos hacen más fuertes. Yo hoy quiero decirte que las peores crisis son las que más me han construido. A veces pensamos que, a veces para poder avanzar, a veces pensamos que tenemos retos, pero no son retos, no son fracasos. Son solo aprendizajes que nos hacen más fuertes. Hoy tenemos una temporada inesperada. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor en los clubes bajaron los consumos, no sé, pero hay otras herramientas. Cuando pasan situaciones como estas, situaciones inesperadas, es cuando más nos tenemos que renovar. Es cuando más, Margeus nos los dice en sus audios. Es cuando usted tiene que trabajar, cuando las cosas están bien, trabaje duro. Pero cuando las cosas no están tan bien, trabaje más duro. Entonces hay que seguir los consejos nada más. Hay que seguir las instrucciones. Yo quiero decirles que este mes de abril, en mi volumen personal, ha sido mi mejor mes. Ha sido mi mejor mes y todo el producto lo he mandado a través de las redes, a través de domicilio. En realidad quiero decirles que este mes, este mes de mayo, ha sido mi mejor mes de todo el año en volumen personal. Y porque aprendí las palabras de Margeus, cuando las cosas van bien, trabaje duro. Pero cuando las cosas no van tan bien, trabaje más duro. Y eso es algo de lo que, solo tenemos que seguir las instrucciones. Yo hoy quiero compartirles que este ha sido mi mejor mes de todo el año, en volumen personal. Y lo mejor es que ha sido desde casa. Le voy a decir cómo lo he estado haciendo. Yo he estado llamándoles y mandándoles mensajes a todos los clientes que tenía y que dejaron de tomarse la nutrición, y que pensaron que esto era para bajar de peso, y que ahorita ya habían bajado de peso y lo dejaron. Y lo que estoy haciendo ahorita es solo mandarle los videos que la compañía nos ha dado del Herbalife Pro, de la Chisandra, de los probióticos. Y después les mando un mensajito de lo importante que es ahora estar bien nutrido en esta temporada, de lo importante que es ahora tener una composición corporal ideal, de lo importante que es ahora quitar todos los excesos. Le voy a decir porque es bien importante que nosotros estemos en nuestra composición corporal ideal. Porque cuando hay sobrepeso en un cuerpo, el cuerpo mantiene un medio ácido. Y el medio ácido es el que favorece el desarrollo de cualquier microorganismo. Y hoy tenemos un microorganismo nuevo. Pero si tenemos un cuerpo alcalino, un cuerpo fuerte, un cuerpo fortalecido, en realidad tu cuerpo tiene la capacidad suficiente para poder defenderse. Pero cuando la salud está comprometida, ¿qué quiere decir que cuando está comprometida? Cuando hay problemas de diabetes, de hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades asma, enfermedades autoinmunes, es cuando la salud está comprometida. Entonces es cuando corremos más riesgo de desarrollar cualquier, cualquier enfermedad. De que a tu cuerpo te ataque cualquier microorganismo. Entonces yo quiero decirles que tenemos la nutrición correcta, la mejor nutrición para tener un sistema inmune de hierro. Así que yo a todos los que están en la sala quiero pedirles algo. Tómese la nutrición celular básica, el aloe, el pro, la chisandra, el pre-lots. El pre-lots no sabe cuánto ayuda a favorecer el sistema inmunológico junto con el garlic. Nosotros tenemos la solución. Solo tómese la nutrición, haga ejercicio. Ese es algo que también ayuda a tener el sistema inmune fortalecido. Tome agua. Pero también empiece a hacer esos cambios de hábitos. Hoy nosotros tenemos que descubrir que el verdadero liderazgo empieza desde nuestro plato. Que tenemos que tener el carácter y la disciplina para hacer los cambios. Para dejar de comer toda aquella comida chatarra que solo provoca un medio ácido en mi cuerpo y que lo enferma. Entonces es bien importante que ahora hagamos esos cambios. Yo se los recomiendo mucho. Y bueno, aquí tener las experiencias con mis amigas presidentas. Miren, por ahí está Ruth. Ay, cómo me encanta viajar con Ruth. No sé si está en la sala, pero quiero agradecerle infinitamente a esa gran amiga que me hace. Me da tanto entusiasmo en las vacaciones. Y bueno, esta es otra foto de mi hijo. Cuando cumplió 15 años le regalé un viaje a Disneylandia y a los Estudios Universales. Y eso es gracias a la compañía. Le dije que qué quería de regalo. Y me dijo, pues llévame a los Estudios Universales otra vez. Y dije, ah, guau, qué increíble, qué buen regalo quieres. Y quiero compartirles una experiencia que por eso es bien importante darles a los niños lo mejor. Cuando lo llevé a los 15 años, otra vez a Disneylandia, antes de entrar él me dijo, mamá, vamos a subirnos primero a la Indiana Jones, a la Torre del Terror. Y me empezó a decir todos los juegos que vimos en el 2007, cuando lo llevé la primera vez. Y dije, guau, ¿cómo te acuerdas? Y me dice, ¿a poco tú no te acuerdas? Ahí es donde los niños se acuerdan de su primera vez. Y ahí es donde los niños son más felices y contentos. Entonces, hoy tenemos la oportunidad para darles a nuestros hijos lo mejor. Así que quiero decirles que el secreto es no rendirse, el secreto es seguir las instrucciones, hacerle caso a nuestros líderes porque ellos ya se saben el camino y trabajar con mucha disciplina. Y bueno, aquí con la Marina y Monro algunas fotos. Y aquí les quiero presentar a mis hermanos. Todos ellos son mis hermanos. La verdad es que hoy me siento muy afortunada porque hoy mis hermanos hacen esta actividad. Varios son tabuladores. Y me siento muy contenta y muy feliz porque ellos son bien trabajadores. Ellos son más trabajadores que yo. Es más, yo digo, guau, nada más a lo mejor me ocupó un poquito convencernos con mi resultado. Pero hoy me siento muy contenta porque en realidad el trabajo duro lo hacen ellos. De hecho, ellos son los líderes que llevan los sistemas. Y me siento muy feliz porque ellos ahora siguen mis pasos. Sin embargo, cuando comenzamos, me sentía un poco triste porque ellos no creían en mí. Al contrario, me decían que estaba loca. Pero hoy somos un manicomio porque esa fue una foto que si ustedes la ven fue un 31 de diciembre. Y la verdad es que me da mucho gusto porque ese día mis hermanos y yo decidimos hacer Herbalife para siempre. Dedicarnos al 100%. Quiero compartirles que vengo de una familia muy humilde. Mi papá y mi mamá nunca fueron a la escuela. Pero cómo saben trabajar. Cómo hicieron un trabajo tan extraordinario porque a todos nos dieron licencia. Pero hoy me siento muy feliz porque todos decidimos empezar otra carrera. Decidimos estar en esta gran carrera llamada equipo del presidente. Y me siento muy feliz porque todos mis hermanos están conmigo y todos mis hermanos decidieron empezar esta gran carrera. Y eso es algo de lo que me siento muy agradecida. Y bueno, ahí realmente ven a todos. Por ahí están equipos del millonario, equipos del GED. Y ahí vamos poco a poco. Pero algo de lo que agradezco tanto a esta bendita oportunidad es que somos una familia más saludable. Porque antes éramos una familia en donde preguntaban, ¿habrá alguien en tu familia sano? Todos estábamos enfermos. Pero hoy me siento muy feliz porque gracias a la nutrición hemos obtenido el mejor cheque, que sin duda es la salud. Y eso es algo que le quiero agradecer mucho a la compañía. La siguiente, Miguel. Y ha sido algo maravilloso. Ahí está. Gracias. Y bueno, aquí estamos ya todos decididos a hacer el Balay. Ha sido una experiencia mágica. Pero algo que le agradezco tanto a la compañía, yo creo que sin duda es la salud. Yo creo que tener salud es la mayor fortuna. Y todos los que ya tenemos la experiencia de tener un resultado, si tú estás por primera vez escuchando esta historia, quiero decirte que si tienes salud, lo vas a tener todo. Y que esta es una compañía única y completa donde ganamos salud, economía, crecimiento personal y además viajar por todo el mundo. ¡Qué emoción! Y estos son los sobrinos, ahí está mi hijo, ellos también ya hacen la carrera, todos se dedican a el Balay, menos Mateo porque no tiene la edad, pero todos se dedican a el Balay. Y me siento muy contenta porque son sobrinos muy exitosos que se han ganado vacaciones internacionales. Y digo, ¡guau! ¿En qué manos y en qué futuro se encuentra nuestra compañía? En un futuro en las mejores manos. Jóvenes emprendedores realizando la oportunidad, obteniendo resultados increíbles. Y me siento muy orgullosa de todos ellos. Algunas cenas con los calificados, algunas cenas aquí de Herbalay, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Maravillosa. Logros. Uno de mis primeros sueños era comprarme esta camioneta y la verdad es que lo logré. Pero poco a poco tus sueños van haciéndose más grandes, más grandes porque te juntas con las personas que tienen sueños grandes. A mí por eso me encanta juntarme con ellos. Y bueno, cruceros como este, algo maravilloso. Estas son algunas fotos de algunos cruceros, experiencias únicas. Y a ver si alcanza a verse esta experiencia. Ahí va, ahí va. Bueno, yo quiero decirles que este video lo recuerdo mucho porque fue una experiencia maravillosa en donde nosotros estábamos en una isla y los aviones pasaban arriba de nuestras cabezas. Y todo eso usted va a vivir en esta compañía, experiencias únicas. Ahí con mi hijo ya está bien grandote. Él ya se dedica de lleno a esta actividad. A él le gusta mucho atender a la gente, preparar los batidos. Y poco a poco va él aprendiendo esta carrera porque bien sabemos que es una carrera. Barcos, lugares increíbles, mi familia, mis hermanos, calificados. Ellos se ganan también las vacaciones. Y eso es algo de lo que me hace sentir muy feliz. Porque hoy en casa todos hablamos lo mismo, comemos lo mismo, vamos por las mismas muetas, por los mismos sueños. Y el siguiente año estamos concentrados todos estar en Toronto, Canadá. Y bueno, una de nuestras vacaciones hermosas que fueron a Alaska. Y ahí estábamos en la capital de Alaska. Ha sido un verdadero sueño hecho realidad. Unas experiencias increíbles. Ahí estábamos en París, la Torre Eiffel. Y bueno, todo esto que les compartí ha sido una verdadera realidad que ha rebasado mis sueños. Porque mi sueño más grande desde que yo era niña, desde que yo era estudiante, era sacar a mis papás de trabajar. Mi mamá vendió pambazos y quesadillas en frente de una lechería durante 28 años para sacar a ocho hijos adelante, vestirlos, calzarlos, darles licenciatura. Mi papá fue al bañil toda su vida, 42 años. Y mi frustración más grande era no poderlos sacar de trabajar. Pero cuando conocí esta bendita oportunidad, decidí, decidí sacarlos de trabajar. En agosto del 2005 los jubilé. Ya van a ser 15 años que mis papás ya no trabajan. Y que ellos ya solo me ayudan. Me ayudan a lo que yo requiero. Ellos ahora trabajan para mí. Pero es porque los médicos me dijeron que no los debo de dejar sin hacer nada. Ellos tienen que estar activos. Tienen que desarrollar actividades. Y la verdad es que me siento muy contenta porque hoy mi papá y mi mamá viven de esta oportunidad. Ellos ya no trabajan y es un sueño que disfruto cada 15 de cada mes. Cada 15 que llega el chequecito, los primeros que reciben su paga son mis papás. Y es un sueño que yo disfruto cada mes. Así que tú que estás conectado por primera vez, o a mis compañeros que ya tienen tiempo y que estamos en este gran sueño, quiero decirles que estamos en una oportunidad bendecida. Somos afortunados. Yo y cada que amanece doy gracias a Dios porque eso es algo de lo que me he acostumbrado en estos últimos 15 años. Y siempre digo, Dios mío, algo bueno he de haber hecho para merecer tanto. Así que yo quiero decirte algo. Si tú estás aquí y estás viendo esta presentación por algún motivo, eres afortunado. Algo bueno es de haber hecho. Porque sé que a partir de ahora vas a tomar este gran sueño y vas a tomar esta oportunidad. Y yo quiero compartirte. Sé que estamos viviendo momentos inesperados, momentos diferentes. Pero nosotros somos afortunados porque nosotros hemos podido laborar como sea, pero hemos podido seguir ayudando a más personas. Y hoy allá afuera nos necesitan urgentemente. Hoy allá afuera hay una necesidad de bienestar y nosotros lo tenemos. Hoy allá afuera hay una necesidad de ingresos y nosotros lo tenemos. Solo hay que hacer los cambios. Solo síguete entrenando y nunca, nunca te rindas. Pase lo que pase. Nunca, nunca te rindas. Así que te deseo mucho éxito. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Juanito. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Les deseo lo mejor. Les deseo mucho salud y bienestar y mucho éxito. Y les pido que se sigan cuidando. Que sigan todas las reglas sanitarias de sus ciudades. Porque eso es algo que nos va a llevar al éxito ahorita también. Hay que seguir con las reglas. Y les deseo mucho éxito. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Y gracias, Juanito, por haberme invitado. Y un fuerte abrazo a todos. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Helenita. Muchísimas gracias. De verdad, te agradezco muchísimo, muchísimo el que hayas participado en esta videoconferencia. Estuviste muy bien. Extraordinaria. Y deseo que estén avanzando al siguiente nivel, al equipo del presidente 15K. Ahorita, fíjate que en Estados Unidos, el mes pasado, se acaba de calificar una parejita a presidentes. Nuevecitos presidentes. Increíble, ¿no? En Estados Unidos están creciendo, pero una barbaridad. Es impresionante el crecimiento tan bárbaro que tienen ahí en Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a, ¿cómo se llama? Sí, cierto, Juanito. Bueno, yo quiero felicitar a todos los, si hay alguien aquí de Estados Unidos, yo quiero felicitarlos porque verdaderamente ellos están en tiempos de oportunidad. Todos estamos en tiempos de oportunidad y ellos lo están aprovechando. He visto cómo están creciendo. Muchas felicidades.